Hola, mis amigos de GIDA Hatari. Tengan un excelente día. Primero, queremos saludarlos y agradecer su apoyo en nuestra iniciativa de fomentar la enseñanza de modelamiento y análisis basado en el uso de software libre. Bueno, en esta oportunidad queremos comentarles que vamos a desarrollar una nueva versión del Diplomado de Modelamiento Numérico de Recursos Hídricos, que va a ser dictado a partir del 1 de abril del 2021. En este Diplomado está incluido seis módulos que básicamente están enfocados bajo la siguiente programación. El primer módulo, vamos a arrancar con el módulo 1, que es de exigen la gestión del agua. Acá ustedes van a poder visualizar el contenido del curso. Luego vamos a comenzar con el módulo 2, que es Python en Hidrología. También se va a desarrollar el curso de Hidrología Aplicada con GKHMS. Posterior, también vamos a desarrollar el modelamiento hidrológico con SWAT más QGIS. El módulo 5 está enfocado al modelamiento hidráulico basado en inundaciones ribereñas con el software AIRIC. Y el último módulo básicamente es el modelamiento de acuíferos con Modflow y Model Muse, ¿no? Entonces, es un diplomado en el cual tratamos de englobar el uso de GIS, Python, HMS, SWAT, AIRIC y Modflow, ¿no? Para profesionales enfocados a recursos hídricos y que deseen ampliar sus conocimientos en el uso de nuevas herramientas, tecnologías, ¿no? En el uso del software libre, ¿no? En este caso, el diplomado va a ser impartido por Saúl Montoya, que es hidrogeólogo y modelador numérico senior, y Mari Carmen Martínez, que es ingeniera ambiental con una especialización en ciencias y geosciencias, ¿ok? Bueno, acá también ustedes van a poder visualizar la fecha de inicio de los módulos y el profesor en el cual va a estar a cargo de cada módulo, ¿no? Bueno, como requisitos, estamos pidiendo que se, al momento, luego de realizar su inscripción, su documento de identidad, el buchero del pago y un CV profesional para que estén añadidos en nuestra base de datos, ¿no? Todos estos requisitos tienen que ser enviados a este correo, que es sesiondelagua.com La modalidad del diplomado, obviamente, es virtual. Esta modalidad les va a permitir que ustedes puedan acceder a cada módulo de acuerdo a la programación estipulada en cualquier horario, ¿ok? Como beneficios, en cada módulo se va a entregar los materiales del curso, van a tener accesos a los videotutoriales de cada módulo a través de la plataforma e-learning de Yida Hatari. También van a tener un soporte a través del foro de cada curso y, al finalizar, no solo van a tener un certificado modular de cada curso, sino que luego de culminar todo el diplomado van a tener un diploma oficial que va a salir a nombre de Yida Hatari. Bueno, los costos básicamente son la matrícula, que es 100 soles o 30 dólares, el derecho de la certificación del diplomado, que es 200 soles o 60 dólares, el costo por módulo es de 500 soles o 155 dólares, y bueno, tiene un costo total de 3.300 soles o 1.020 dólares, que es el costo normal, ¿no? Sin embargo, este mes estamos ofreciendo un muy buen descuento que básicamente incluye todo el diplomado, ¿no? Para el público en general, estamos básicamente ofreciendo un 35% de descuento, en el cual el costo al contado sería de 2.145 soles o 665 dólares, mientras que para un precio corporativo, para más de tres personas, el monto sería de 1.980 soles o 615 dólares. Esta promoción está vigente hasta el 3 de febrero del 2021. Bueno, los medios de pago básicamente pueden ser vía PayPal o Western Union para aquellas personas que deseen pagar con una tarjeta de crédito, y para aquellas personas que residan en Perú puedan realizar el pago por BBVA o por BCP. Bueno, el primer paso entonces, si ustedes están interesados en llevar este diplomado, tendrían que llenar la ficha de registro. Posterior a esto, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para que nos puedan enviar los otros requerimientos adicionales para proceder a finalizar la inscripción. Muy bien, entonces, para finalizar, hacemos extensiva nuestra invitación a este nuevo diplomado de modelamiento numérico en recursos hídricos. Espero que tengan un excelente día y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias. Chao, chao.